Listo. Entonces, pues continuando. Esta es la tabla que les quería mostrar. Las principales causas de generación del disco ya es que hay una senesencia o una apoptosis a nivel celular, los cambios de medicamentos con la disminución de los protoglicanos y los cambios a nivel del colágeno y los cambios a nivel de la placa terminal, que es la que estábamos viendo ahorita en el 3, 4 y 5, que pueden ser unos cambios en la vascularidad con un aumento de lactato y una inducción de la apoptosis o las micro fracturas y el adelgazamiento de la placa terminal van a aumentar, van a hacer toda la alteración de la parte vascular y una inducción de la capacidad hidráulica del disco. Entonces acá es como podemos ver todo el cambio degenerativo que puede hacer un disco intervertebral desde el disco normal, con el cual podemos ver el núcleo pulposo, todo el anillo fibroso y la placa, acá ya podemos ver una protuberancia del disco, en el cual vemos una ruptura de la placa terminal y ya una alteración de la forma del disco. Podemos ver cómo se va entanchando el núcleo y se va perdiendo toda la parte del anillo. Y acá estas tres ya son como una progresión de la enfermedad, en la cual hay una protrusión pero sin alteración como tal del anillo, una ruptura del anillo pero sin, con una hernia así, con una explosión del núcleo y acá ya se rompe el núcleo y este líquido puede ser, se puede encontrar a nivel del canal, a nivel facetario. Entonces tener en cuenta otros elementos de dolor como las facetas, a concordarnos que la faceta es la unión del pedículo inferior de la vértebra superior y la superior de la vértebra inferior. Y esto está con una, es una de las principales causas de dolor, como ya vamos a ver, de ser los ligamentos, tener en cuenta que esto también puede ser desgarros por tromos, puede generar también dolor lumbar y la parte muscular, principalmente los profundos, que son todos los músculos que encontramos en la parte dorsal, principalmente los músculos de la capa profunda, los erectores de la columna y el transverso espinoso, pueden ser las principales causas de dolor lumbar. Entonces aquí una fisiopatología, les traigo tres imágenes para explicar cómo se da dolor lumbar. En esta parte vemos toda la innovación del disco intervertebral, tanto el ligamento anterior y el ligamento longitudinal posterior, y todas estas fibras van a los ganglios simpáticos y entran por la vía del ganglio dorsal, por una vía anterior, diferente a toda la parte facetaria y la parte muscular, los cuales entran por una vía posterior, sin acción del ganglio simpático. Entonces acá tenemos todas las posibles sustancias que van a generar la producción del dolor. Principalmente tenemos que tener en cuenta que como respuesta a todo el estímulo, el cerebro genera una liberación de bradyquilinas y de encefalinas para disminuir el dolor. Hay que tener en cuenta esto, y es que los discos rotos, como pudimos haberlos destruido, la degradación va a generar una liberación de fosfolipatados, el cual va a ser inmediatamente un irritador del nervio, y como guisamato, con una activación del ganglio dorsal. Entonces eso es lo que todavía en cuanto a fisiopatología, en cuanto a las causas de dolor. El cambio, mándate ese artículo que está muy bonito, por favor. Ah, tal software, sí. Este es un libro, pero tiene todas sus imágenes. Pues el libro, ¿lo tienes o...? Sí, 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 yo lo tengo, lo se los mando ahorita. Está bonito. Entonces, en cuanto al abordaje, tenemos que tener en cuenta el tiempo de evolución. Bueno, la NAS, los días de 2020 la clasificaron así. Un dolor agudo es un dolor de seis semanas, subagudo de seis a doce semanas, y un dolor crónico es mayor a doce semanas. Hay que tener en cuenta que ellos realzan que este dolor subagudo es el que hay que tenerle mucha precaución por el virus que cronifica. Hay que tener en cuenta también cuál es la intensidad del dolor, los agravantes aliviadores, cualquier síntoma relacionado al dolor lumbar, para, como ya vamos a ver, el sistema de banderas, medicamentos especialmente corticóndos, pensando que puede haber alguna fractura, y antecedentes como distorsión vesical, del cono, que ha tenido fiebre, pérdida de peso, debilidad, cirugías, estados biopsicos sociales, y manejo previo del dolor lumbar. Entonces tenemos en la entrevista que tenemos que determinar si ese dolor en personas mayores puede ser secundario a una claudicación intermitente de origen vascular o a una claudicación neurológica. Los principales, si sienten bien el artículo, que los que más podían hacer la diferencia eran que la claudicación... Esperamos un momento, también, devuélvete un momento. Ok, no, es que cuando metes ahí claudicación, como que el espectador puede determinar... Ok, bueno, lo vas a meter, es como... ¿Cuál es la claudicación? Es como canal lumbar estrecho, ¿no? Sí, señor. Pues ahí lo nombraban como una causa de... Como para enfocar el dolor, o sea, un dolor lumbar para ver que sí sea de origen neurológico y no de otras posibles causas como la vascular. Entonces, principalmente tener en cuenta que el dolor, la claudicación neurológica se presenta casi siempre por encima de las rodillas y en las posiciones que empeoran el dolor. Normalmente la claudicación vascular se presenta cuando el paciente camina y la claudicación neurológica puede mejorar con la flexión de la columna lumbar y empeoran con la extensión. Entonces, normalmente estos cambios de posición no van a generar una claudicación vascular. Entonces, ya... Es muy común en los pacientes de canal lumbar estrecho, las señoras, que es la que más les da, uno les pregunta si cuando hacen mercado pueden caminar todo el mercado porque ellas se apoyan en el carrito y pueden, pues, caminar porque les mejora la compresión. Entonces, eso y cuando están subiendo loma, ¿listo? Los pacientes cuando están en plano se empujan más. Pero cuando van inclinados, pues, les mejora. Eso es de neurológico. Bien. Entonces, este ya es el sistema de banderas. El sistema de banderas se creó básicamente para determinar como unos signos de alarma para el dolor neurológico, puesto que se dieron cuenta que había unas características que el dolor tuviera un peor pronóstico o recurriera o no fuera a mejorar. Entonces, las banderas rojas se crearon básicamente para hacer aquel, para caracterizar aquel dolor lumbar que tiene como signos de alarma el cual tienen que estudiar. Están desde las guías de la Sociedad Americana de Columna. Estas son las guías de 2020. Estas son las banderas rojas que clasificaron, que son pacientes que tengan antecedentes de cáncer, una pérdida de pereza inexplicada, inmunosupresión, uso de drogas intravenosas, una infección de diastitularia que no las busquemos en las guías, lo explican por qué una infección de diastitularia necesita salir de adicinio o algo. Pacientes que tengan fiebre, un síndrome, una... ¿qué dicen? Un trauma significativo, incontinencia o visical o del colon y una resección de glas. Y el examen físico, para ejemplo, que tuvieran una anestesia sencilla de montar, una pérdida del tono del esfínter, debilidad de los miembros inferiores, fiebre y señores neurológicos que van a ir peorando. Joseph, ¿cuál es el signo que a mí más me gusta para sospechar malignidad en banderas rojas? ¿Te acuerdas? Malignidad en banderas rojas, creo que... Yo siempre te decía, esta vaina, cuando un paciente me dice que tiene esto, es lo que más odio para dolor lumbar, de bandera roja. No era pérdida de peso. Bueno, una es la pérdida de peso y sobre todo les pregunto si la ropa se les cae. ¿Listo? Pero el que a mí, el que yo más he visto en mi experiencia es que el paciente, yo les pregunto, usted cuando está dormido, quieto, sin moverse, ¿lo despierta el dolor? Si es así, nunca me bajo de una resonancia magnética. ¿Listo? La infección urinaria, pues sí creo que lo mandan, es como para disitis, pero realmente no debería ser como tal el signo, la bandera roja. Bueno. Una pregunta, ¿ahí la edad no entra? Sí. Es que habían unas banderas rojas. Creo que este es una fish, la edad menores de 20, mayores de 50. Lo que pasa es que eso, pues en un sistema económico como el gringo, desgasta mucho, pues hacerle resonancia a todos los de 50, pero en general, por lo menos una radiografía, cuando tú, o pues decir al paciente, oiga, lo suyo no es un lumbago y ya, o sea, por eso yo casi no les pongo lumbago a los mayores de 50 porque algo tiene. Ya Cami mostró que, creo que era el 80%, yo no me acuerdo la sumatoria de cuánto daba, de mayores de 50 años que tenían algo, o disco, o artrosis, entonces, es más por eso las banderas rojas, para decir si un paciente tiene lumbago o algo más. Acuérdense que tener lumbago es no tener nada de base, es un dolor muscular mecánico, que es lo que buscamos tamizar en urgencias. Listo. Doctor, una pregunta en cuanto al cáncer, si tiene antecedentes que haya tenido un cáncer pero ya está resuelto, uno igual lo considera como un antropagón. Sí, si tiene, sí, claro. Si hace 30 años, un cáncer de tiroides. Sobre todo, acuérdate de los cánceres que yo te he dicho, ¿no? Sí, son 5 que me las hacen más al hueso. Camilo, ¿cuáles son? Entonces, prostata seno, riñón, tiroides, pulmón y mieloma, ¿no? Sí, pulmón y mieloma. Sí, doctor. Pero si yo, yo en general, si un paciente, o sea, si es una primera vez que viene y lleva dos días, no, pero si yo tengo banderas rojas combinadas, mayores de 50 antecedentes de cáncer, usualmente le justifico la resonancia si me ha consultado. O sea, si se ve con mucho dolor. El reto es saber si le tienes que hacer de urgencias o no, ¿sí? Eso es lo que siempre, es el reto. La mayoría de veces, no, pero si el paciente llega muy mal y tiene un antecedente, sea, a la fija. O sea, de hecho, creo que hace poquito, no sé si estuvo ahí, Camilo, alguien, que llegó una señora llena de metástasis con un cáncer de mama hace 20 años, resuelto, pues ya en remisión y tenía, tenía pues, estaba invadida ya. Listo. Gracias. Listo. Acá tenemos las banderas amarillas. Las banderas amarillas son unos factores psicosociales en los cuales se puede predisponir que el dolor no va a mejorar o tiene un mayor riesgo de cronificar. Entonces, podemos ver que tengan unas actitudes, más que todo son actitudes propias del paciente frente a sus creencias, frente al dolor lumbar, un mal control, una mala situación frente al dolor, problemas relacionados, problemas emocionales, pacientes que tengan enfermedades respiratorias y pacientes que tengan un mal hábito de vida, más que todo pacientes que fumen, tengan una mala, sean pobres, una baja clave social, para que no estén educados, que tengan un riesgo de pobreza. Pero, entonces, existen también estas banderas, ¿quién no me está cambiando? Estas banderas que las encontré en el libro de dolor lumbar de la AO, en el cual están las banderas naranjas, que son pacientes que tienen una enfermedad psiquiátrica, pero una enfermedad psiquiátrica como tal diagnosticada, restaurada, porque pacientes siempre requieren una aproximación del dolor lumbar por parte de la psiquiatría, que son pacientes que tengan trastorno mayor de personalidad, abusos psicoactivos, pacientes con estrés postraumático, psicosis, esquizofrenia. Las banderas azules son pacientes que tengan percepciones ocupacionales, cuáles son las percepciones ocupacionales del paciente, entonces el paciente desemplegado, paciente que tenga miedo a que, digamos, el paciente trabaje en una obra en construcción, que el paciente vuelva a cargar un objeto y esa acción le vuelva a aparecer a empeorar el dolor, que tenga una baja estupación laboral, que esté asociado a estupación laboral, y las negras son pacientes que tengan como la condición actual del paciente, entonces si tiene pobreza, si hace trabajos manuales, entonces hay que tener en cuenta que no son solo las banderas rojas y las banderas amarillas que tienen que tener en la cabeza durante la consulta. En cuanto al examen físico, primero tenemos que ver en la zona cuáles son las zonas donde se da el dolor, porque tenemos que tener en cuenta que muchos pacientes dicen que les duele la cadera y el dolor siempre está como en esta zona de la A que se puede referir a la lumbar, entonces tenemos que caracterizar exactamente la ubicación del dolor, por ejemplo, acá en la zona B tenemos un dolor de la cadera, un dolor del intestinal, una entesitis, una neuralgia parestésica, casi siempre el dolor lumbar con radiculopatía es el dolor a nivel de toda la zona glútea que se puede poner en la cara lateral del muslo que se irradia por la cara posterior, entonces por la zona donde se encuentra el nerviosidad. En la postura tenemos que ver si así siente el doctor Ginás, Camilo, el doctor Ginás, sobre todo para Mari que nos ha rotado conmigo y yo, y Camilo, el doctor Ginás dice que la columna duele atrás y la cadera duele adelante y el tamiz a los pacientes así, es muy común que los pacientes llamen a la zona A, pues la parte donde estaba más bien la F, lo llaman cintura, ¿no? Entonces el paciente le va a decir me duele la cintura, ellos dicen cadera ya pues cuando les duele es al lado o adentro, pero dicen es cintura la región lumbar, ¿vale? Aún en Bogotá en la Santa Fe, pues. En cuanto a la postura tenemos que tener en cuenta que el paciente cómo está caminando, si entra, cómo es la marcha, cómo se sienta, porque muchas veces cuando un paciente se sienta y vascula la pelvis o la columna de su lado podemos ya tener ciertos diagnósticos en la cabeza. Tenemos que ver la postura tanto en el plano agital como en el plano coronal, por ejemplo que tenemos un paciente con un balance positivo de agital y el cual tiene flexión de la cadera, flexión de la pelvis y de la cadera y de las rodillas. Entonces acá podemos tener un paciente que se lo puede escuchar nuevamente las hipótesis de un bar por una posible sólido de estrés. En las vías de la NAS así mismo dicen que cualquier paciente que tenga un dolor de un bar generalizado y que tenga también que el dolor sea en toda la columna tenemos que pensar en que es un dolor no estructural. Asimismo en las vías de la NAS dicen en cuanto a la palpación refieren que un dolor en la niña media tiene que pensar en un proceso espinoso y casi el 83.5% de los pacientes van a tener una lesión del distinto de vertebral y ya dolor a nivel de la articulación para vertebral tenemos que pensar en una patología de la articulación sacrileca o en dolor espacios y musculares. Entonces se den cuenta también cuando se palpa donde le doy al paciente. En cuanto a la marcha en los arcos de movilidad en este momento tenemos que hacer más que todo valorar cómo es la flexión en emergencia es valorar si el paciente puede hacer flexión y extensión y que el dolor empeora a la flexión tenemos que pensar en una patología del distinto de vertebral y si empeora a la flexión a la extensión tenemos que pensar en una patología de elementos posteriores más que todo la artrosis facetal así mismo ver la postura del paciente porque acá podemos ver casos de escoliosis escapulación espada y secundarios son un balance corporal. En el examen neurológico los reflejos rotulianes ya la parte de ver los dermatobos son muy importantes y en cuanto a signos especiales pues me da cuenta que muchos de los signos son para descargar otras patologías asociadas y pues en cuanto a patología propia podemos ver el signo de la SEC que consiste en hacer una elevación pasiva de la extremidad el paciente es el IASX positivo y entre los rangos de 30 a 70 grados el paciente refiere un dolor que se irra un dolor que comienza en la zona glútea que se puede irradiar hasta el miembro inferior y esto se hace secundario en la tensión del nervio una continuación de este test es el test de Dragar de mi cual se hace si el test de la SEC es negativo se puede hacer una torsiflexión de la planta del pie para aumentar la tensión del nervio cierto entonces si definitivamente en el Dragar no hay es negativo pues no hay como tal una compresión del nervio cierto el test de la SEC que es más que todo para destacar patología a nivel de la cadera consiste en hacer una una flexión de la cadera con una flexión de la rodilla y que sigue al paciente que genere contraresistencia frente al peso que está haciendo el paciente es positivo ese lo uso mucho para artrosis listo artrosis de cadera la patología de cadera la prueba de la SIGER que yo creo que eso no se usa pero estaba escrita que consiste en la finalidad es incrementar la presión al interior del canal medular o así todo pensando en una hernia que hace primero que el paciente ubique la localización del área dolorosa una compresión de las venas jugulares por cerca de 10 segundos hasta que presente un rúbico industrial y se lo pide al paciente también lo no vamos a hacer por favor si esto se genera dolor tenemos que pensar que el paciente tiene una aparición una hernia discal Joseph está preguntando que se va a ir al examen neurológico en algún lugar ley que uno debe hacer examen enfocado de 4 de 5 S1 sí por eso Joseph es que en general hacemos marcha en puntos de pies y talones porque pues porque la mayoría el 90% de las lesiones están ahí el test de Patrick para descartar patologías acridíacas básicamente consiste hacer una posición de 4 con la cadera abducida y rotada externamente se hace una flexión la rodilla flexionada se hace la posición de 4 se establece la pelvis y se trata de aumentar la abducción si el paciente presenta dolor en la zona posterior tenemos que pensar en una patología de articulación acrileaca anterior de la cadera y acá tenemos algo que me llamó mucho la atención que es como varios signos que se conocen como el cluster o blasted que lo que se hacen son varios todos estos pasos para poder estudiar y descartar una patología acrileaca entonces lo primero que se hace es como una presión a nivel de las espinas ciliacas después de eso se hace un signo de Patrick después de esto se hace una que se llama el side truss que consiste en poner el brazo derecho la mano debajo de la articulación sacrileaca por así decirlo y hacerle una presión sobre la rodilla para ver si esto genera dolor después de eso poner el paciente en el cubito lateral hacer presión a nivel del alerón perdón adentro cáncer y después de eso hacer el signo de GILSEN que consiste yo este es el único artículo en el que me encontré que lo hacían de cubito lateral en todo lado me encontré que lo hacían de cubito supino y consiste en que el paciente lleve las rodillas al pecho así como para así decirlo en alguna posición fetal y la extremidad enferma se encuentra estirada al borde de la camilla o así como la tiene el entrevistador y se le realiza una extensión forzada a la cadera y eso genera dolor pues se considera positivo y por último ya hacer presión a nivel de las articulaciones acrílicas que en el paciente le cubito prone porque se hacen todos estos exámenes porque se encontró que cada uno tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja para patologías acuiliacas pero se en varios estudios se contó que cuando se decían así como clúster o lasle la evidencia puede ser casi del 80% la sensibilidad puede ser casi del 80% y una especificidad de casi el 92% entonces este es un artículo que encontré de cómo debería hacerse todo el signo del asle para ver si como tal hay patologías aciliacas o no hay patologías aciliacas lo normal es que por lo menos para sospecharlo por lo menos que hayan dos signos positivos si hay solo un signo positivo hay una baja las pruebas no hay una baja evidencia que el paciente puede tener una patología aciliaca en cuanto en el ciclo diferencial del dolor lumbar se debe tener en cuenta que pueden haber tanto propios de la columna como lesiones extraespinales que son todas estas que tenemos acá entonces pueden haber patologías ginecológicas a nivel de la a nivel intrapodeminal por uso de medicamentos como corticoides y patologías principalmente sacrileitis patologías a nivel de la cadera escápula torácica y siempre tener en cuenta las cosas que cogen en cuanto a imágenes en la guía de la NAD dicen que las indicaciones para tomar imágenes a cualquier paciente con dolor lumbar son pacientes que tengan una historia clínica y un examen físico que no sean diagnósticos que tengan síntomas neurológicos claro o sea que hay una radiculopatía que tengan un dolor lumbar crónico y pacientes que tengan banderas rojas y una mala respuesta al manejo inicial en cuanto a nivel de evidencia se dice que un paciente para tomar una radiografía a un paciente sin banderas rojas existe una baja probabilidad de que se vaya a encontrar algo en la radiografía entonces pues como tal acá va a hablar un poquito de más o menos de las indicaciones que tenemos que ver en la radiografía para saber si está bien tomada tener en cuenta que en la radiografía lumbosacta en la P tenemos que ver desde este 11 hasta casi la mitad del sacro y en la lateral lo mismo tenemos que contar podemos perdón tenemos que ver casi hasta este 11 para poder ver todas las vértebras lumbar la idea es que se tome casi en decúbito con el paciente de pie perdón y existen otras proyecciones que se pueden hacer como son las oblicuas para valorar las facetas y las panorámicas para ya ver la alineación de toda la columna entonces la oblicua es la imagen que me olvidó ponerla es donde vemos la imagen del perrito del perrito para poder para poder ver cómo es toda la parte de la patrón un terreno escocés el perrito también podemos tomar regracías dinámicas en el que todo es para ver si hay cambios con el movimiento de los cuerpos vertebrales y los discos cuando tenemos espondilolistesis cuando hay fractura de la parte de las articulares en las regracías dinámicas podemos ver cómo se desliza el cuerpo vertebral la fractura de las partes articulares es espondilolisis una de las causas más frecuentes de espondilolistesis es la espondilolisis esto por favor en general en urgencias no tomamos ni dinámicas ni panorámicas ni oblicuas en general pero para los estudios de consulta externa si lo van a ver que lo toman entonces cuando tomamos una resonancia si hay síntomas sugestivos de radiculopatía deberíamos pasar por encima de la regracía y solicitar de una la resonancia también es útil para procesos inflamatorios de generaciones neoplásticas y traumáticos cuando hay una indicación de parte de sospecha o de compresión del canal medular pues casi todo la parte de compromiso neurológico las secuencias que se recomiendan valorar en proyecciones agitales T1 y T2 en las cuales tenemos que ver otra vez desde T11 hasta T1 y T2 y los cuerpos vertebrales y los agujeros laterales las acciones que tenemos que ver T2 y coronales T2 y T1 si hay sospecha de una herniación o lesión del cordón la indicación del contraste solo es si se está sospechando de síntomas pacientes febril con más señores de infección y las contraindicaciones para la resonancia que el reporte se postaba en el ahora para estudiar marca pasos dispositivos acústicos válvulas cardíacas y se tomaban las preséntesis como una contraindicación relativa en las guías de la NEC recomiendan casi siempre pedir con reconstrucción con STIR principalmente cuando se sospecha patología posterior y cambios degenerativos y asimismo no pedir una resonancia en un lapso menor a 12 semanas porque la probabilidad de encontrar un hallazgo o algo que haya cambiado es muy baja eso a cuanto a resonancia entonces acá te traigo un ejemplo que me voy a estar del lado en el cual pues querían comparar dos casos o sea A, B y C es un caso de un paciente y de E y F son otros otros pacientes entonces el paciente de los 3 primeros es un paciente que tiene una fractura traumática en la cual podemos ver el nivel de T1 como hay un cambio en cuanto a la intensidad en cuanto a la intensidad del cuerpo vertebral podemos ver también acá como el cuerpo el cuerpo en la parte posterior del cuerpo se está desplazando y pero no compromete como tal el canal en cambio en el último paciente vemos este paciente tiene un tumor una metástasis de próstata en la cual ya vemos como en T1 que es esta imagen el paciente presenta un cambio de capturación de todo el cuerpo de todo el cuerpo vertebral con una fractura asociada y en esta imagen en la F que es el STIR ya vemos como si hay una compresión por el desplazamiento de la fractura Cami entonces en general todos los estudios en Bogotá y Dimenostica Santa Fe Sanitas te van a mandar T1, T2 y STIR listo sobre todo para Ángela y Camilo y bueno Joseph es muy muy importante porque esto es lo que se le pasa a muchos ortopedistas de hecho me han llegado varios pacientes que ya han visto colegas y les dicen no tiene una hernia y tiene un tumor entonces el T1 en general uno lo usa para ver hueso yo veo hueso pero no 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 le doy y veo más que toda alineación entonces yo siempre empiezo por el T1 luego me voy al T2 y empiezo a buscar de adelante para atrás o cada quien tiene su estrategia puede mirar primero hueso luego mirar médula luego mirar líquido etcétera etcétera pero en el T2 voy a buscar cosas que me hablen de lesión estructural hernias discales y todas las alteraciones de canal medular y de fractura si yo tengo realce no realce sino hiperintensidad en el T2 en los cuerpos vertebrales que va a ser muy frecuente voy a irme al estir a ver si en el estir tengo esa misma hiperintensidad los cambios de una fractura de una lesión duran durante tres meses la intensidad que una fractura sucede en los últimos tres meses si está hiperintenso en el T2 y en el estir y miren como en el T2 de este paciente del caso E uno podría decir no es una fractura y ya pero cuando tú vas a mirar en el F te puedes dar el lujo de decir si es reciente o no y ya pues las características de la fractura de la masa expansiva los hacen pensar en un tumor miren por favor el caso B recuerden que en el T2 se ve el líquido hiperintenso miren como en el C4 si en el E4 si la ven todos Cami señala la fractura de L4 en el B eso no eso y cuando tú vas a mirar si en el estir esa fractura tuviese el mismo aspecto de hipointenso tú dices que es una fractura crónica entonces al paciente pues no le tienes que poner un corcenina pero miren como realza sería crónica sería crónica por lo menos más de tres meses y miren como está hiperintenso en el estir para mí el estir es súper importante súper importante en hombro y en columna porque hablan mucho de actividad inflamatoria reciente entonces en cuanto al TAC pues no hay hay pocas indicaciones no es que todo para en casos de sospecha una patología ósea o para casos de posoperatorios entonces las indicaciones serían artrosis facetaria componentes óseos con estenosis central o lateral sospechas de fracturas vertebrales seguimiento posoperatorio y neoplasia pero pues creería que neoplasia sería más una resonancia sí por favor en general no tomen TAC en columna solo los tomamos como en trauma en trauma sí para hacer algo rápido pues claramente el paciente no tiene nada en trauma lo vamos a usar mucho y pues para posoperatorios por ejemplo yo uso mucha tomografía con reconstrucción para pacientes que llegan refiriendo un dolor neuropático posterior a una instrumentación por fractura por ejemplo les pido un TAC con supresión de metal y puedo ver los tornillos cuando están entrando el canal medular o que aroman puestos etcétera etcétera ok en cuanto a mi tratamiento pues es un esquema que encontré entonces siempre lo ideal es que el paciente tenga un tratamiento conservador en el cual se dé una optimización de manejo analgético acompañado de una fisioterapia si el paciente presenta una bandera roja este paciente tiene que irse a estudiar casi siempre sospechando que sea una patología neoplásica o una infección acompañada al servicio de medicina interna si el paciente presenta banderas naranjas amarillas azules o negras el paciente va a requerir un apoyo por parte de psicología o por parte de psiquiatría si el paciente como ya vamos a ver ahorita más adelante hay pacientes que van que van a tener una situación de hacerle infiltraciones facetales y según los AMAT si el paciente tiene radiculopatía el paciente puede terminar en algún procedimiento quirúrgico entonces en esta tabla vamos a ver para presentar para presentar la escala de la OMS para el control del dolor lo ideal según las vías de la ANAR es que el paciente que presenta dolor agudo sea manejado o con acetaminofén y los medicamentos de segunda línea serían la E perdón si el dolor es un dolor menor a 6 se puede manejar con acetaminofén si el dolor es mayor a 6 se podría manejar con un opioide más que todo codeína o hidromorfona y como segunda línea hidrocodone hidrocodone y como segunda línea manejar relajantes musculares o antidepresivos o antiepilépticos en cuanto a los relajantes ah bueno perdón sigue sigue en cuanto a los relajantes musculares tenemos que tener en cuenta que el método carbamol es el de ellos es el que más riesgos más centrifugaciones tiene más reacciones adversas con lo cual sugiere el uso de tisadilina y de antrodeno como medicamento para el manejo de la lumbar en cuanto a antidepresivos refiere que se puede usar más que todo tricíclicos como la de la patina y la de cipramina pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos pueden hacer una prolongación del cuté y por lo cual en pacientes tengan alguna arritmia tiene que usarse con fibra pero tiene que que hagan una una torsada de punta entonces de medicamentos atrás Camil cuando son lumbagos o sea cuando no hay alteraciones estructurales ni banderas rojas yo había hecho una revisión grande guías de práctica clínica porque esto tú vas a encontrar evidencia súper controvertida y yo no soy muy de la evidencia de los gringos en dolor lumbar porque los gringos pues no tienen buenas decisiones en general en el manejo preventivo a meta análisis de guías de práctica con lo que mejor había un poquito de evidencia era relajantes musculares con antiinflamatorios el relajante muscular favorito para mí es el tío colchicócido porque no produce efectos adversos porque la tizanina sueño y el metocarbabón no sirve para nada a mi experiencia y es vale como 100 pesos y eso es de droguería y de la esquina y eso es pura harina entonces yo uso mucho teo colchicócido que lo van a encontrar en antidepresivos ok entonces lo van a ver en con con naproxeno y con ibuprofeno naproxeno yo uso el de Abbott que es Fleximax y con ibuprofeno uso el de Menarini que es Movipren analgésicos pues también arranco con opiáceos leves porque la mayoría de los pacientes llegan a urgencias con dolor moderado entonces a mí no me gusta la codeína en la población colombiana es hipersensible y me gusta más la hidrocodona o el tramadol o el acetaminofén y de medicamentos para dolor severo estoy usando mucho tapentadol para dolor neuropático y pregabalina a veces pues dejan yo no soy muy fan de la mitriptilina pero si uso mucho mucho pregabalina como neuromodulador listo los antidepresivos si a veces inician amitriptilina o floxetina lo van a encontrar más frecuentemente pero en las evidencias como todo eso es de evidencia leve a moderar y en esas guías de la NAS tú vas a ver Camilo que todo es evidencia nada yo soy muy de pregabalina y mi tapentadol y mi triptilina listo si entonces acá traje como lo que más me llamó la atención en cuanto al dolor en cuanto a la parte farmacológica muchas veces se usaba dexametasona vemos que los pacientes llegan y siempre se les pone dipirona dexametasona o diclofenaco dexametasona no hay ninguna evidencia de usar corticoides en el manejo del dolor lumbar hay estudios que compararon pregabalina y oral con placebo y metitrolizorona que es la de versus placebo y me contaron que no hay ningún beneficio del uso de estos medicamentos en el dolor lumbar sin radiculopatía y con radiculopatía en cuanto al manejo en las guías de la NAS refieren que el uso de los corticoides de los opioides tiene que ser cuidadoso pues por el alto riesgo de adhesión que tienen estos medicamentos por lo cual las recomendaciones son que el tapentador hace todo el manejo de dolor crónico mejora el dolor el sueño y funcionamiento físico y tiene una es similar los estudios se mostró que son similares al oxicodoro pero esto tiene un nivel 3 de evidencia la iromorfona versus placebo un beneficio en el dolor nivel 2 y tramador versus placebo es útil en el agudo pero tiene sus reacciones adversas de la ausencia vómito y tiene un nivel de evidencia 2 en cuanto a infiltración van a ver que los usamos mucho intramuscular esa evidencia siempre ha sido como superparabagica pero es importante que no sea corticoide de droguería o sea la dexametasona criolla no debe ser corticoide de depósito entonces van a encontrar betametasona y propionato y lo consiguen como duodecadrón o diprofos en pacientes que están con dolor inflamatorio digamos de artrosis de columna artrosis facetaria y adicionalmente tienen dolor radicular pueden aplicar intramuscular corticoide de depósito a mi me gusta más el duodecadrón porque tiene unas partículas más pequeñas que produce menos dolor en la inyección y nunca lo pongo en el lado del dolor sino en el lado contralateral o sea en el lado guay me va muy bien y la mayoría de profes van a ver que lo usa pero debe ser de depósito en cuanto a la filtración con corticoide que son los bloqueos se pueden hacer con esteroide y o anestésico local sus indicaciones pueden ser un dolor radicular una herniación de desintervertebral estenosis del agujero foraminal o se llaman postlaminectomía o dolores de origen discal los abordajes para poder hacer este bloqueo son transforaminales interlaminales o caudales y en cuanto a evidencia se mostró que reducen el dolor en un 80% de los casos se pueden hacer situaciones de puntos de gatillo y cuando se hacen dos bloqueos y los dos bloqueos mejoran el dolor se puede pensar que este paciente va a tener una adecuada respuesta a una ablación por radiofrecuencia tener en cuenta que en la terapia física son varias etapas lo que tenemos que tener en cuenta es primero determinar el nivel de dolor inicial y la intervención funcional en la primera etapa se controla se hace un control local del dolor o frío o calor una estimulación transcutaria eléctrica con nervios las guías de la madre recomiendan que el dolor sea en la parte ¿cómo te conectas a la santa fe en internet? yo estoy acá y estoy conectado a la red entonces en cuanto a la terapia física la primera parte es control local del dolor es como hacer con frío y calor y una estimulación transcutánea eléctrica de nervios acá en las guías de la madre recomiendan que sean hechos con terapias no superficiales porque en las superficiales no hay evidencia de mejoría del dolor lo mejor es que sea una estimulación eléctrica profunda y por parte de terapia física y realización de masaje ya en la segunda parte hacer una higiene postural con fortalecimiento de toda la parte abdominal y lumbar fortalecimiento y estiramiento y la idea es que las terapias se tienen el paciente no requiere más órdenes de terapia física una vez el médico se dé cuenta que el paciente ya tiene las capacidades de poder hacer los ejercicios en su casa entonces en ese momento la terapista física pues entrega un plan de ejercicio en casa y tanto la NAS como la AO recomiendan hacer otro tipo de terapia más que todo Tai Chi Yoga y Pilates la terapia acuática no tiene tanta evidencia en los videos de la NAS y ya pues para hablar de las indicaciones quirúrgicas acá simplemente voy a nombrarlo pacientes que tengan afectaciones en cola de caballo en silla de montar déficit neurológico progresivo inestabilidad estructural erosiones de las articulaciones facetarias responde la liste severa mayor a 4 milímetros hernias hernias viscales sintomáticas y tendencias finales responde la liste degenerativa destrucciones de cuerpos vertebrales secundarias neoplasias traumas osteoporosis y tener en cuenta que el síndrome es el mensual de frente de su paciente más que todo cuando se hace el arturo de su cuerpo y muy bien me gustó mucho la parte principal de la anatomía y las estadísticas entonces mensajes para llevar a casa muchachos solamente hay dos cosas que mejoran el dolor tres cosas que mejoran el dolor de un bar no son medicamentos y quiero que se lleven eso ¿qué es lo que más tiene evidencia para que un paciente mejore de dolor lumbar? estoy hablando de lumbago que ustedes ven que yo soy obsesivo la terapia física doctor no no Joseph antes Mari cerca a Mari están off ya me conecto es que vi una alarma horrible sonando como cambios en el estilo de vida mejor posición ¿qué va asociado a eso? o sea ¿cómo el paciente detecta que tiene que hacer cambios? fortalecimiento de los lumbares y de los abdominales sí pero entonces la palabra clave es educación ¿listo? ok o sea las dos cosas que mi consulta hace que la gente vaya y me pague un montón de plata es los escucho o sea el paciente quiere liberar todas las dudas que tiene y esto suena algo místico pero realmente escuchar siempre porque se va a impresionar la cantidad de cosas que uno coge cuando aumenta la capacidad diagnóstica o la la probabilidad pre-test con las con el tuna fish lo segundo es la educación cosas claves es un diagnóstico concreto o sea hacia dónde va a enfocar el paciente y explicarle que no va a mejorar rápido y los estilos de vida entonces dentro de la intervención va lo importante que es 95% intervención en estilos de vida no los dejo más de dos horas sentados la silla tiene que ser alta con espaldar con curvatura idealmente con soporte cefálico nunca agacharse de frente abdominales marcados pues les digo yo y lumbares de negro levantador de pesas les digo yo no estar más en el celular con la cabeza agachada porque hace endoscopatía cervical no más de dos horas ya les dije dormir de lado entonces eso listo en los viajes de carro de avión listo esas cosas y lo tercero es no se le va a quitar el dolor agudamente el dolor va a mejorar de aquí a un mes listo por estadística el 95% de los pacientes va a mejorar ok entonces esas cosas sin medicamentos hacen que el paciente ya lo salga amando y lo segundo es lo que implementamos en el consultorio que es terapia física y una vez después de la consulta al médico arrancó con terapia física diaria si el paciente no hace las terapias físicas diarias no va a funcionar y la terapia física no va a ir solo Mari como tú dijiste pues y como ya Camilo demostró a calor y frío que es lo que le hacen en el seguro sino que la terapia debe ir con un proceso de corrección postural obsesiva estiramientos obsesivos y fortalecimiento para que no recaigan yo no tengo problema cuando los pacientes hacen quiropraxia por ahí el 40% de mi consulta ha hecho quiropraxia pero lo que yo les explico es que la quiropraxia es una solución temporal lo mismo esas terapias que van a ver como de espina que los jalan y esas vainas son carísimas pero eso les da una solución temporal y el paciente vuelve a decaer porque no se está quitando la causa de raíz que es los vicios del estilo de vida y la ausencia de musculatura pero en general todos los pacientes lo que tienen es gordura y barrigas y espaldas fofas y eso es lo que hace que les duele la columna ¿listo? obviamente pues aparte de las herencias y todo pero por favor ustedes les van a yo solo quiero que se aprendan terapia física intensiva enfocada en esto y educación ¿listo? la droga pues la que ustedes quieran a que los invita a congresos como a mí y ya pero todo va a ir igual a no ser que el paciente cambie estilos de vida con educación y prevenga que le vuelva a dar crisis con la terapia física ¿listo? entonces ustedes van a ver que la mayoría de pacientes que reconsultan es porque les dijeron pida terapia física no les dijeron que era importante no la hacen no hay en el seguro SPS entonces yo les digo pague la terapia física en cualquier lugar pero hágala o véala por YouTube ahorita por ejemplo a todos los pacientes los tengo en YouTube porque pues no hay pero la terapia física es lo que le quita a uno el dolor de espalda Muchachos gracias Cami, gracias Muchas gracias doctor Judas Joseph, María, Camilo No, yo no tengo ni señor No, yo tampoco por ahora muchas gracias Esto es el 80% de la consulta ¿listo? Entonces ustedes pueden decir cogerle fastidio como el 90% de la gente o sacar provecho para dar unos manejos muy concretos y muy contundentes y les van a dar una buena calidad de vida a ustedes ¿listo? Mucho cuidado ¿Doc me regala su correo para enviarle el libro? ¿Enviarle? ¿Debole el libro? Ah, ya lo bajé Ah, ya lo bajé A ver, también a nosotros también porfa Esperen y les mando el link acá de una vez que no importa Ah, lo borré Mándaselos esos muchachos Cami Está bonito Está bien bonito el libro Sí, pues más que toda la parte Cualquier duda me avisa Fisiopatología y esto sí está hecho Listo Gracias Doc Sí, la parte inicial Ese dibujo de hernias no está muy bonito A mí me gusta que vean más las hernias en sagital Busquen dibujos de hernias sagital porque es que está como muy chico Listo Cuídense Gracias doctor Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches